Es difícil abrir mis ojos y ya no verte, tu olor en la cama, aún sin darte. Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte, y no encuentro tu rostro, por más que trato. Aún quedan tus retratos, de cada rincón en la casa, y el silencio no va a ir, es que sobra tanto espacio desde que no estarás. Quería todo lo que hoy me queda por comerte, porque voy a ir. Es que me niego a perderte, jamás nunca voy a darte, me niego a sentarte, el rostro ya se acabó. Es que me niego a perderte, jamás nunca viste, me niego a que pague, el rostro ya se acabó. Yo no puedo asimilar, que ya tú no estás sin nada, es igual. Sé que por el mundo no hay otra asimilar, aunque tú me hiciste que no te puedo olvidar. Ay hombre, tú me querías tu manera, mi mente quisiera, otra me quisiera. Mi corazón dice que por ti espera, que por que volviera daría lo que fuera. Pero es que tú chica con ese piquete, dice que me olvidaste y en tus ojos porque miento. Después no me sé sufrir el amor lo que se siente, te sacaré mi mente y eso será de repente. Pero es que tú chica con ese piquete, dice que me olvidaste y en tus ojos porque miento. Después no me sé sufrir el amor lo que se siente, te sacaré mi mente y eso será de repente. Y es que me niego a perderte, jamás nunca viste, me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Y es que me niego a perderte, jamás nunca viste, me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Me está matando la soledad, vuelve a saber que ya no es más, quiero pensar que todo esto es mentira. Y al día más que contestarás, al llegar la noche regresarás, aún podemos intentar, no te dejes de mi vida. Llorando de noche, muriendo de día, viviendo esta agonía, no puedo entender que ya no serás mía. El círculo se cierra y el dolor me encierra, que difícil es vivir en esta guerra. Me niego, aunque digas que estoy ciego, desde que te fuiste soy un antariego. A todo compromiso tarde le llego distraído, de tu fiesta no me despego. Si tú eres mi vida, ¿por qué me liquidas? Yo no provoque tu partida. Necesito tu olor, necesito tu color, necesito verte encima de mi ropa interior. Me quedan tus zapatos, cada rincón de la casa y el silencio, la de ti. Es que sobra tanto espacio, desde que yo sabes. Quería todo lo que hoy me queda por tenerla, porque vuelve. Es que me niego a perderte, jamás nunca verte, me niego a aceptar, que todo esto ya se acabó. Es que me niego a perderte, jamás nunca verte, me niego a aceptar, que lo nuestro ya se acabó. Lo nuestro ya se acabó.